Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la segunda parte de Kimmigachine Existencia de la Isla. En el anterior vídeo fue un auténtico desastre en algunos aspectos, matamos al primer jefe, pero creo que no hicimos bien las cosas. Y podía haber aprovechado mejor el trabajo, además se nos hirió varias personas, con la mala suerte de que Keiji creo que no fue útil un día, y el resto fue un fracaso. Pues nada, vamos a continuar, eso sí, Shou, para darle la medalla de oro, aunque tarde o temprano fallará, no es invencible. Sí, es que entrenando falló, es que para darle dos, tías. ¿Cómo vamos de comida? Creo que sería buena idea irnos a comer, ah sí, este también. Creo que lo que vamos a hacer aquí es entrenar a él, y este era bueno recolectándolo. ¿No? No sabía que en el botón derecho del ratón se podía ver esto, es que no lo había leído bien. A ver, voy a mirar un poquito por los alrededores. Ah sí, tú también, Alif. A recolectar, ¿no? Aunque trabajo es mejor, pero creo que recolectando es lo que nos hace más falta ahora. También podíamos crear armas, pero no sé hasta qué punto nos puede servir esto. Y las instalaciones, claro. Ahora mismo hay que buscar más material. Y ya está. Es que, ¿qué tal no sabe hacer mucho más? Puedo usar esto para comprar, sí, pero para nosotros. Recolectar de esta forma puede ser más efectivo, su recolección aumentó. Aunque me gustaría que consiguiera comido. Ahí, Sara, súper agresiva. Fio, pesado, aunque pude traerlo todo. Obtuvo 34 material, bien. Parece que lo ha hecho perfecto. ¡Uh! ¡Lo arruiné! ¡No! Traje mucho material, por lo menos esta vez lo hace bien. Debo mejorar mi eficacia en el recolecimiento. La casa es maravillosa. Estos músculos no son para golpear, pero... ¿Cómo que no? Mmm, apuesto que podría usar esto en la casa. Su trabajo aumentó. Es gracioso que aumenta el trabajo para él. Encontré más material. ¡Mierda! ¡Me golpeé una bestia salvaje! Además de esta casa una valiosa obra de arte, aunque esté herida. Ah, encontré... ¡Joder! Te encuentra bocadillo de todo. ¿Dónde está? La base aumentó a 40 puntos y trabajo aumentó aún más. Y este es perfecto, Kai. Oh, y encontré un paquete más comida, por favor. ¡Qué buenos sois! ¡Mierda! Un gran animal estaba buscando ahí. ¡Wow! ¿Debería esto para decorar la base? Lo que yo estoy pensando es una cosa. Recolecimiento no solo te da comida, también te da material, ¿no? Por tanto, el trabajo solo es la vida de la base. Es que todavía no lo he entendido perfectamente. Hay una misteriosa valla cerca de la base. Muy bien, los comeré. Vale, cómetelas, ¿no? Aunque a ti no te hace falta. Vallas comidas. Eran vallas asquerosas que quitaban poder. Trabajo disminuyó. Recolección disminuyó. Ataque disminuyó. ¿Qué? No saben bien para nada. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Ha bajado más que su ataque base. ¡Oh, tío! ¡Qué mal asunto! Sí, veo que están los de los afectos. Aunque aquí hay un corazón que no sé hasta qué punto sirve. Vamos a guardar antes. Eso es un riesgo, lo de la comida, la verdad. Ah, Reco. Tengo unos lugares a los cuales volver. ¡Maldición! Mirad el evento de afecto 1. ¿A lo mejor cada uno tiene eventos de afecto? Eso puede ser interesante. ¡Oh, señorita Reco! ¿Tienes algún problema? ¡Ya! No aparezca de pronto y comienzas a hablar como si nada. ¡Maldita profesor loco! ¡Pero yo no soy malo! ¡Qué dura eres! ¡Me asustaste! Si quieres charlar con mujeres jóvenes, ¡hala en otro lado cohe que te he dicho yo! ¡Vaya! ¿De qué estás hablando? Siempre he estado ocupado con mis estudiantes enérgicos. Ahora que recuerdo, yo también tuve uno. Un perro sospechoso que miraba a las chicas con ojos de acosado. A ver, no repare de un acosador, mi cima. Yo no soy esa clase de persona. ¡Quítate la lente! Puedo descubrir un acosador si miro a sus ojos. ¡No puedo! Mis lentes son como mi ropa. Estaría curioso ver sus ojos, aunque creo que son bastante pequeños. Entonces te estoy diciendo que te desnude. ¡Joder, viejo! ¡Constituto tan delincuente! En mi escuela nunca he visto estudiantes tan salvajes. Cuando a lo mejor has tenido algo de suerte. Por primera vez en años, siento un desafío. ¡Maldición, viejo estúpido! ¿Acaso me estás escuchando? ¡Hola, señorita Reco! Primero debemos discutirlo. ¿Cómo puedo hacer que abras tu corazón? ¡Qué soy una adulta trabajadora! ¡Ya acabé con todas las otras clases! ¡Aprender, crecer, ese tipo de cosas que nunca terminas! ¡Para ti y para mí! Creo Reco sal huyendo de mí, por favor. Primero, deberíamos encontrar el tema perfecto, señorita Reco. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate, joder! Paso este momento divertido con Reco. Las características de Reco aumentaron. ¿Es decir que este juego también tiene apoyo? En plan Fire Emblem, que tiene apoyo C, B y A. Quizás, bueno, el juego también está lo de Anganropan, pero ni idea. ¡Oh, qué talo! Mal asunto contigo, ¿eh? Eso sí, ahora hay que gastar la comida. Que, por ciento, no tengo prácticamente nada. Vamos a estar a falta de almiento. Precisamente había puesto reconectado a ver si conseguía algo. Pero parece que no. Eso sí, como hemos conseguido varios materiales, podemos hacer lo de la trampa pequeña, ¿no? Esto sería. Si atrapo un poco de comida, lleno un poco de estómago de alguien cada día. Esto nos puede servir para cosas de emergencia y nos ahorramos un punto. Actualmente tiene cientos, doscientos cincuenta, sí. Hiciste una trampa pequeña. ¿Se puede traer a subir de nivel? Atrapa un poco de comida, sí. A lo mejor después viene el nivel 2 y es mil veces mejor. Y lo que estamos es gastando para nada. Pues... Ah, sí, ¿cuánto afecto tengo? Ah, diez. Así que con diez puntos, a lo mejor cada uno, tendremos algo especial. No lo sé, pero Ketaro creo que se va a tomar por saco. La verdad. No tenemos mucho afecto con él. Bueno, vamos a darle de comer a cada persona. Antes de que se nos muera. Pues ya está. Estamos en la ruina. Solo tenemos dos de comida. Pero hay que seguir haciendo esto, ¿no? No sé qué hacer contigo, Ketaro. Creo que tú vas a morir. Dentro de poco. Y más bien que te han bajado el ataque. A lo mejor te vendría bien que también recolectes. Porque este es decente, ¿no? Sí, los que son puntos fuertes trabajando, que se queden ahí todavía. Es que ya digo, mira, cuarenta. Este hace trabajo de dos personas directamente. Y este treinta y uno. Perfecto. No, no. Ya digo, así se va a quedar la cosa. Eso sí, cuando venga el siguiente enemigo creo que nos van a pulverizar directamente. Así que le damos ya al siguiente, ¿no? Pues ya está. Es que hay que estar atento un poco a las cosas. ¿Puedo usar esto para comprar? Pues cuánto dinero estamos teniendo. Y otro uso. Qué pesado. Aunque pude traerlo todo. Treinta y cuatro materiales. Yo quiero comida. Supongo que debo darle. No. Creo que mi sentido de olfato mejoró. Sí, ahí. Tu olfato canino. Traje mucho olfato arterial. Soy bueno en la casa. Poder usar esto como pesa. Ay, no. Has fallado una vez. Vaya. Esto se ve delicioso. Ay, tres cosas de comida si no está mal. Acabamos de esto una casa de... Sí, maravillosa cobra de arte. Y su recolección aumentó. La base aumentó 40 puntos. Aumentó su material. La recolección. Material. Y herido. Ay, aliv. Bueno, por lo menos no se han fastidiado los que ya estaban heridos de por sí. La trampa pequeña obtuvo algo de comida. El estómago de cana se llenó un poco. Perfecto. Ya digo, es que esto es muy útil. Ahora, el siguiente día alguien se va a curar. Si es aparte, claro. Eh, disculpe. Dame comida. Un señorita lágrima, ¿verdad? Sí. Hoy también he venido a vender. ¿Vas a comprar algo? Por supuesto. ¿Esto lo han rebajado o valía así? No lo sé. De todas formas, material por ahora no tenemos problema. Y lo de 100 puntos de la base, igual. ¿Cuánto necesitamos? Pues. ¿Cuánto dinero tenemos? Por ahora no tenemos horrible de comida. Bueno, me imagino que alguien más encontrará. Espera, es que solo he encontrado el riesgo. ¿Pizá me lo gaste todo? Sí, creo que lo vamos a gastar todo por las emergencias. Es que como estemos heridos, lo que va a pasar después es sacrificar gente. Después a lo mejor existe algo mejor para comprar. Pero por ahora ya digo que la partida va a salir de pena. Es muy probable. Cancela. Me resurtiré y volveré después. Por favor, mantén esto en secreto. Y ahora después nos voy a decir que hacen una rebaja. Pues guardamos porque va a haber más apoyos, ¿no? Corazoncito. Mishima, tienes un segundo. Mirad, evento de Afton. ¡Oh, oh! ¿Qué igual es el problema? Ah, encontré algo de esto. ¿Quieres ver cómo habéis encontrado a mí? ¿Un alcohol? Pero ya pasé esa época. No lo sé yo. Solo para desgarajarse un poco. Si no quieres, tal vez le preguntas a alguien menos, ¿no? Es contra la ley, darle un menos. ¿Y las leyes se aplican aquí? Entendido. Aceptaré tu oferta, ¿de acuerdo? Al final lo consiguió Keiji. Me alegra oír eso. Comencé a beber con Keiji. Y así fue como acabó. Gracioso, ¿cierto? Sí, muy intrigante. Parece que estás resistiendo muy bien. ¿La cerveza no te parece sabrosa? Ah, cerveza. Yo creo que me la has bien vino, ¿no? Por la botella. No, no. Es muy deliciosa. Entre el sabor frutal detecto bastantes colores. Un sabor agridulce. Y además de eso, puedo notar alcohol claramente. El sabor es sin duda el del sal. ¿Qué jabón es? Vale, eso sí tiene sentido. Eres un gran experto, Mishima. Eso sin duda, igual de pulso. Seguro que entienden muchísimo. No, un profesor no debería meterse en las bebidas. No hay ningún estudiante alrededor. Di lo que realmente piensas. Lo que realmente pienso. ¿No quieres? No, es solo que... Si yo pudiera escuchar lo que realmente piensas tú, entonces... ¿El Keiji se está bien, no? Ah, entonces yo soy el terco aquí, ¿eh? Esa es la impresión que me daba, sí. Bueno, Rayo, supongo que no me preparé lo suficiente. Oh, ¿ya terminaste? Ya está vacío. No parecía que hubiera mucho. ¿De dónde lo sacaste, Keiji? Juntaré mucho más la próxima vez. Así ambos podremos hablar hasta cansarnos. ¿De verdad? Keiji, debo decir que también amo el vino. Eso es una verdad que me gusta escuchar. Lo tendré en cuenta. Es decir, que no va a traer vino. Pasaste un momento divertido con Keiji. Las caras te dicen que ya aumentaron. Perfecto. Lo que estoy viendo aquí es que a lo mejor solo puede haber un apoyo al día, ¿no? Porque si yo estoy en el botón de la derecha, claro. Afecto 10. ¿Y este cuánto tenemos? 12. ¿Y por qué ya solo tengo 2? ¿Es posible que si... ¿Cómo se dice? Si le damos todo el rato a trabajar, ¿no aumenta el afecto? Claro. Sí, sí, eso tendría cierto sentido. Es decir, que para aumentar el afecto o el apoyo de una persona, hay que mandarlos a reconectar. Por tanto, los demás personas hay que sustituirlas. Al menos esa es mi teoría. Es que yo no me he leído a la guía. Nada. No me lo he leído. Bueno, exceptuando que creo que había varios finales. Pero no sé si entré o por ahí. ¿Cómo vais vosotros de comida? Bueno, Keitaro. Creo que tú más o menos estás decente. Tú vas a comer. Y ya está, ¿no? Lo que estoy temiendo es lo del monstruo, que no sé cuándo puede venir. De todas formas, si hay algún monstruo y necesitamos que Ali descanse y luego el resto, lo se hace. No, no hay material. Sí, tenemos material. Voy a mirar un momento. Lo que me estoy preguntando un poco es lo de la radio. De algo de información importante para su propia evidencia. También se puede escuchar música en ella. ¿Puede ser nosotir, quizás, la radio? Mira, vamos a gastarlo. Tampoco es demasiado, ¿no? 50 de material. Arraste una radio. Pues ya está. Tenemos nuestra gran radio. Da algo de información importante para su propia evidencia. También puede escuchar música. ¡Ey, bastardos! Esta es la estación Leco de Star. Trayéndoles unos consejos importantes para sobreviada. Ahí está Star. Ya me ha preguntado dónde estaba escondido. Leco de Star tiene más probabilidades de dañarte. Claro que, si simplemente te quedas encerrado, morirás. Seguir escuchando esto es más bien pista, ¿no? Aquí tiene un consejo. Cuando Kana va a descansar, aparentemente a veces curará a un aliado herido a un nivel. ¡Qué hipócrita, ¿cierto? Que no te traicione. ¿En serio? Voy a escuchar tres veces más y ya está. Cuando aparezca un icono del corazón, tócalo. Puede que te vuelva más amigo de alguien. Aquí tienes un consejo. Cuando Joe va a descansar, a veces se pone amistoso y hace que el afecto de todos suba un poco. Amigo de todos, ¿eh? Odio a ese tipo de gente. ¡Yo! ¡Eres un buenazo! Bueno, eso ya lo sabíamos, claro. Dos más. Aquí tienes un consejo. Cuando eliges a Jim que vaya a descansar, a veces todas sus estadísticas suben. Esa ropa no te quedará así crece, ¿sabes? Es decir, que a veces sale más rentable, ¿no? Y así los que hemos mandado a descansar no han dado nada extra, ¿no? ¡Qué suerte! Descansar normalmente te recupera un nivel. Pero si le ganas tener un buen descanso, entonces te recuperarás por completo. Es decir, que solo sube un nivel de daño para arriba. Y nosotros hemos tenido suerte porque algunos subieron dos, los que había. Vale. Pues ya está. Nos vamos a seguir escuchando ya en el siguiente día. Además, es que las conversaciones tal son grasas. O sea, ¿sabes? Mmm, puedo usar esto para comprar, joder. ¿Dónde encontráis tanto dinero? Fiu, me pregunto si esto será útil. Mejor recolección. Aquí comidas necesitamos para sobrevivir. ¡Bien hecho! Ok. Está siendo mucho más útil. Soy buena ayudando a la casa. No, creo que todo lo está haciendo mucho mejor que la anterior DC. Podría ser como pesa. Su recolección aumentó. 24 materias. Quizá intente buscar por ahí. 3600 yenes, la base aumentó, ¿sí? Y esta usa su habilidad especial para hacer otra vez. No va, cuánta vida. ¡Más Dios mío! Tranquilo vosotros. Es que creo que son las personas que han tenido más cosas especiales. 3300 yenes, recordad el momento. 3300 material. Y se nos ha herido a Liz. Uno de los que tenía más ataque. Más asunto. La trampa pequeña tuvo algo de comida. Les tomó Cana, se llenó un poco. A ver, Cana. No te lleves tú toda la comida. Escucho, pasas acercándose a la base. ¿Quién es este? ¿Qué es este lugar? No hay ni uno de los supervivientes, no me suenas. ¿Quién eres tú? Soy un náufrago que llegó a esta isla. ¿Estás aquí para rescatarme? Me duele decirlo, pero nosotros también estamos intentando sobrevivir aquí, en esta base. Y no te vamos a dar más comida que nos falta. Ya veo, yo también tengo una base en otro lugar. Pero ya se me acabó la comida. Me lastimé la pierna. Así que ni siquiera puedo cazar ahora. Oye, por favor. ¿Podrías compartir solo un poco de comida? Esto podría ser una decisión decisiva debido a muerte. ¿Debería compartir un poco de comida con él? ¿Debería darle comida al náufrago? ¿Darle un poco o darle mucho? No sé si es buena idea. A ver. Como esto es una prueba y yo me siento algo generoso. Vamos a darle mucho. ¿Todo esto? ¿Estás seguro? Necesitarás todo eso porque tus heridas se cubren, ¿verdad? Gracias, gracias. Te devolveré de alguna forma. Definitivamente. Ahora nos da mil yenes y vida. Toma por culo, que es lo que vale. El náufrago se fue. Y tenemos otro de apoyo. ¿Vale? A ver quién toca ahora. Ah, Sara. Profesor Mishima, tienes un momento a mirar el evento de afecto 1. Señorita Sara, ¿cuál es el problema? Mirás, hay algo que me molesta. ¿Qué es exactamente? En realidad es solo algo sobre mí. Me he dado cuenta de que estos días largos viviendo en una isla me han afectado bastante. O se me va a volver loca. ¿A qué te refieres? Estoy sufriendo de pérdida de educación por estar tanto tiempo sin ir a la escuela. ¿Vale? Eso sin duda es preocupante. Que sé, en la vida no tanto. ¿Sabía que lo entenderías, profesor? Para cuando regrese, mis clases estarán avanzadas. Tendré demasiadas faltas y me habré perdido de exámenes importantes. Incluso si logro volver a enterar a casa, aún así estaré en una situación terrible. Mmm, qué cojones. Profesor, quiero pedirte algo. No puedo volver así en casa. Eso quiere decir, tal vez. Mientras estemos en esta isla, por favor, enséñame. Ajá, así que ha llegado el momento de que pruebe mi valor como profesor. ¿De verdad vas a hacerlo? Por supuesto, si es que estás listo. Lo duro que puedo ser. ¡Burra! Te debo una. Por cierto, ¿qué quieres que te enseñe? Todo, por supuesto. ¡Oh, la respuesta ideal! Esforcémonos mucho, señorita Sara. Ahí ya está sacando su látigo. Pasaste un momento divertido con Sara. Las características ahora aumentaron. Pues bien. A ver, no te extrañar, Sara. Nosotros lo tenemos en la parte seria, claro. Y no está pensando diciendo lo de estudio, no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí, como es más en plan broma, hay que verlo de esta manera. Tú te vas a descansar directo, que no quiero verte muerto. Pues vamos a darle de comer a estos. Hay que tener cuidado, que Ketaro no puede comer. ¿Y manda a alguien de aquí a descansar? Es que Kano es un problema, porque no se hiere. Si lo mandara a ir a descansar, curaría a otra persona. Pero es muy eficiente. Por tanto, no se puede hacer mucho. Lo que creo que voy a mandar quizás a descansar es a Keiji. Espera, ¿tú cuándo tienes tanto ataque? ¿Cuándo se aumenta tanto? ¿La has hecho por tu cuenta o algo así? Es posible. Sí, me imagino que algunos han subido puntos de ataque, pero no me he dado cuenta. Claro, no estoy atento siempre. Y este sí, recolección, aumentar, afecto, etc. Creo que vamos a curar a Keiji. Algo me dice que lo deberíamos hacer. Y ya está, en los demás lo dejaremos así. A ver si tenemos suerte que Alice se curre a la primera, por completo. Si no, va a haber muertes. ¿Puedo usar esto para comprar? Aquí otra habilidad. Obtuvo cuatro comidas perfectos. Y Joe se tiene que ir a descansar directamente. Oh, su salud mejoró por completo. La base aumentó. Ah, también hay que tener en cuenta una cosa que es más probable que te hiela recolectando que trabajando. Es uno de los consejos que nos diga. Y debería haber leído más. Recolección, momento. Y parece que el lector se ha leído. Oh, no, no es momento de quejarse. Este es el mismo lugar, más material, material. Recolección, momento. Yo creo que de base de punto tenemos muchísimo. Susa lo mejoró un poquito, no demasiado. Y la trampa pequeña obtuvo algo de comida del estómago. Perfecto. Así que tenemos para un día más. Un habitante vino para atacar. ¡Hostia! Que vino un enemigo. Ese era el día 10. ¿Eso quiere decir que a lo mejor vienen cada cinco días? Porque yo creía que Risa no iba a avisar. Mira, Alif, como tú vas a tener que irte a descansar de nuevo, vete a atacar. ¡Motor! ¡No daño! ¡Ganaste a batalla! ¡De un golpe! ¿Eso quiere decir que fue como, en plan, sorpresa? ¿Y ya está? Esto es obvio lo que vamos a hacer. Los mega heridos descansamos. Así que Keiji iba a atacar, pero no le ha dado ni tiempo. Literalmente, ojalá se pudiera ganar experiencia. Y vuelvo a guardar, por si acaso. Porque lo que voy a tocar primero es afecto y después la estrella, por si acaso. ¡Miau! Mira el evento de afecto, ¿no? ¡Oh, vaya, Jhin! Parece estar sudando. ¡Me voy a derretir, Wof! ¡Haz algo viejo, Miau! No sé, quítate la ropa. ¿Qué tal si te quitas esa capa tan genial que tienes? ¡Miau! ¡No quiero para nada, Wof! ¡Los adultos siempre me dicen eso, Miau! ¡Oh, es tan importante entonces! Eso ya no es una opción. Pero claro, Wof. Para ser un viejo lo entiendes muy rápido. Eso es bueno de ti, Miau. Y además lo ha dicho de buena forma. Bueno, entonces usemos esto. ¡Ay, Miau! ¡Es una hoja gigante, Wof! ¿Qué vas a hacer con ella, Miau? ¡Está un palo! ¡Mmm! ¡Miau! ¡Qué refrescante, Wof! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? Es un buen abanico, ¿verdad? ¡Qué agradable, Wof! ¡Una brisa tropical, Miau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, calor! ¡Miego, está sudando, Miau! ¡Dame esa hoja, Wof! ¡Miau, miau, miau! ¡Oh, es muy refrescante! ¡Demasiado calor! ¡Vamos, solda, besa, gata, compa! ¡Qué cojones es esto! ¡Esto no se le suele en nada, Wof! ¡Pasa tu momento divertido con Jim! ¡Y acabamos agotado más la característica de Jim! ¡Aumentaron! ¡Ah, puede ser que aumentaron por lo del apoyo! A ver... ¡Sí, es posible! Además, coño, como... ¡Tiene tantísimo ataque! ¡Saúl, sigue teniendo esa porquería! Vale, es decir, que a lo mejor recolectando Es mejor que entrenar Porque si subes al afecto Es perfecto Pero si no quiero tener más apoyo con él Lo mejor es mandarlo a entrenar Vale, vale Creo que ya estoy empezando a entender la cosa un poco más Así, bueno Para que no se nos olvide Este le tiene que comer Y vamos a usar la estrella Parece que es momento que la base se expanda Me decepciona el anterior enemigo Creí que iba a ser un poquito más fuerte Fantástico Ahora, sin duda Es una base que podemos habitar Podemos construir más en la mesa de trabajo Y sobre todo El edificio se ve mejor que nunca Sí, tiene mucho mejor aspecto Además, pones surf Pues... Creo que vamos a estar mínimo otro día más Así, vamos a escuchar... Pistas Hey, bastardo Esta estación Solo para darle consejo para sobrevivir Aquí tienes un consejo Cuando haces entrenar a Keiji Parece que en ocasiones se entrenará una segunda vez Los músculos Me dan asco Es decir Que a lo mejor Él merece la pena Que... Entrene Aquí tienes otro consejo Sí, Keiji Vale, esto ya se ha visto Tiene que ser... Dos nuevos más Siempre mantente haciendo arma ¿Entendido? Incremente tu nivel de ataque Aunque parece que hay un límite Mmm... Vale, sí Bueno, por lo menos Todavía no hemos hecho ninguno aún ¿Conoces los fragmentos de vida? Escuché que puede usarse para elevar el afecto ¿Cómo conseguirlos? Los sabrás cuando llegue el momento Así que hay algo de fragmento Para hacer más grande la base Debes reunir materiales Y ir a trabajar ¿Debes tener a lo mejor Un tipo de puntos? A lo mejor A lo mejor A él a tener más de mil Puede ser Aquí tienes otro consejo Incluso si Shou Está a punto de morir de hambre Puede que logres sobrevivir ¿Qué rayo es? ¿Un cactus? Así Shou Es un superviviente de los fuertes Vale, vale Pues guardamos otra vez Y... Keiji se va a recolectar de nuevo Tú... No sé si mandarte de nuevo a descansar La verdad Creo que tú te vas a... También a... A recolectar Ah, ahora que pienso Que... Obtuviste 47 materiales ¡Esperate un momento! Que podíamos encontrar cosas En mitad de la playa ¡Soy listo! Pues viene Y era bastante cantidad Por tanto Podría haber conseguido Más cosas extra Cosas que suceden Cama y enfermería A ver Que esto es nuevo Super cómoda Al descansar Recupera completamente Podría ser útil Para momentos críticos Como recolectar La enfermería Usa comida Para hacer medicina Que la recupera salud Un poco Materialía requerido 600 No tenemos punto Para ninguno De todas formas Ya la radio Podríamos habernos ahorrado Pero es que No lo podemos saber Todos los juegos Más al principio Pues pasemos Al siguiente día Pasa el tiempo Por favor No iráis Este lugar no es un lugar Pues nada bueno Debo ir Dormí muy bien ¿Qué pasa? Ya nadie se recupera Completo Oh Joe En plan pro Siento que me estoy llenando Mejor con todos El afecto de todos Aumentó Ah verdad Su habilidad especial Conseguí albinero Se usó materia Para mejorar la base Super cómodo Evadió el peligro No está nada mal ¿Qué tal? 300% llene Creo que Descanse un poco más Creo que a lo mejor Vamos a ir por la cama Si podemos La base Un punto Y el trabajo Aumentó más El interés Material ¿Qué? ¿Dinero? Dices No tomaré Que se lo lleva Mi habilidad para recolectar La trampa de la pequeña Obtuva la comida El estado de la canada Se lleva un poco A ver ¿Por qué se lo llevan Todo el rato ellos? A lo mejor Porque son niños Es una posibilidad Mishima Tengo tiempo libre ¿Podría tener una charla contigo? Oh vaya bueno Me parece bien Que bien Que Si me hace sonreír De oreja en oreja El afecto aumentó Ah Es algo de repente ¿No? Qué curioso A ver cuánto ha aumentado Dos puntos No ha sido O tres más bien No ha sido mucho Otro apoyo Esta hay quien toca Ah Soul Vamos a minarte Oh Yo te cansaste de la vida En la isla Soul No nos tradiciones Puede ser Todo esto hace que me olvide De la realidad ¿Qué tipo de cosas ¿Qué tipo de cosas haces Normalmente? En mis días libres Bueno Voy a maratones Supongo ¿En serio? ¿Por qué lo dudas? ¿Acaso parece que no me ejercito? Un poco Sí Me disculpa Sí Con ese ataque de mierda Que tienes Aunque ahora me aumentó Un poquito Está bien Los de maratones Fue un poco exagerado Honestamente Oh ¿De verdad? Pero no exagero Cuando digo que si salgo Me gusta ir a correr Que tanta distancia corres Aproximadamente Desde mi casa A una tienda de conveniencia Supongo Está bastante lejos Por eso mis penas Me matan luego de eso ¿Y qué hace de lunes a viernes? Voy a mi trabajo De medio tiempo Es en una tienda De conveniencia cercana Con un gerente amigable ¿Este qué? Bueno No voy a decir nada Oh ¿Me estás diciendo Que vas a correr Cuando vas al trabajo? Eres tan desconfiado Mishima No es solo una tienda De conveniencia En el mundo ¿Sabes? Sí Eso creo Mis disculpas Por dudar de ti Dos veces No hay problema Estaba exagerando Cuando dije que mis piernas Me mataban Uso mi bicicleta Ah Tiene bici No me sorprende la verdad ¿Usas tu bicicleta? Supongo que es ejercicio Después de todo Hasta que se puede decir Que es más cansado Que correr ¿De verdad? ¿Te gusta el ejercicio? ¿Por qué estás sospechando tanto? Porque no tienes nada de musculo Eres como un papel Me has ofendido Quiero conocer Al verdadero show ¿Sabes? La verdad es que yo Eso eh Leo en casa Y compro el online Ni me muevo un músculo ¿Eh? Paso todo el día En mi computadora Bueno Eso está bien ¿Por qué? Escóndelo Porque pensarías que soy un chico Melancólico Yo no pienso eso Pero sí pienso que deberías Ejercitarte Está bien Me esforzaré Si regresamos Salos y salvos ¿Por qué no Vamos al gimnasio juntos? ¿Eh? Pasaste un momento divertido Con show A ver si aumenta algo Hasta que las características Show aumentaron Ha sido curioso A ver si ha aumentado algo Se ha multiplicado por dos Porque tenía ocho ¿Sabes que hay un grandísimo problema ahora, no? Que nos vamos a quedar sin comida Y varios va a pasarlo de forma un poco grave Por tanto ¿Qué podría hacer? Pues si se pudiera comprar comida de alguna manera A ver Está lo de la red de pesca Pero Eso no nos va a servir de mucho Aquí hay material Ya digo Esto La hemos fastidiado bastante A no cogerlo por ahí Mirad Creo que voy a tener un problema Porque Varios se van a quedar sin comer Si no empiezo a lanzar Algo de lo de la pesca, ¿no? Así que por tanto Voy a darle de comer A Show Por ejemplo Porque no me cae mal Y vamos a ir a instalaciones Y red de pesca Sí Material requerido 300 Creadas tonel de pesca Puedes ponerle pesca Si toca la red En el mapa Una vez colocada Ten en cuenta Que te costará comida Automáticamente cada día A menos que la toques de nuevo Entonces colocarás Sí Vamos a tener que Depender un poquito De la suerte Es que si no El siguiente día Todo el mundo se va a morir Una vez al día Puedes gastar una comida Puedo obtener más comida Sí Ojalá se pudiera coger Estos cocos Pasemos al siguiente Y que sea lo que Dios quiera Un monstruo me persiguió No 3600 Llené 37 materias Usa materias Para mejorar la base Llenó un poquito el estómago Oh, no está Ah, obtuvo 3 comida Perfecto Y obtuvo 5 Son mucho mejor Ojalá hubiera algo Para tener comida En forma más sencilla La base aumentó 36 puntos Dime que ha encontrado Ah, mejora la base 4500 yenes Jode con el dinero Vamos a estar perfecto ¿Qué era ese animal? Da mucho miedo Y todo están medio muertos Pero tenemos suficiente Para darle de comer Para que no se mueran Directamente Ah, sí Sara se tiene que ir A dormir La trampa pequeña Tuvo algo de comida El estómago Se llenó un poco Perfecto La red de pesca Se usó para atrapar Uno de comida ¿Para qué sirve Gastar uno Para conseguir uno? Eso no es suficiente Para eso no me den nada He gastado materia para nada Bueno, hay que aprovecharlo Vaya, miau Quiero comerla No Ahora que los miren cerca No, mira asquerosa Miau Olvida luego Que ahora no estamos Para comer comida peligrosa Pues cuando viene lágrima Creo que era el siguiente día ¿No? Es posible Vamos a mirar el apoyo Eh, Mishima ¿Quieres jugar a las atrapadas? Pues sí Vamos a hacerlo Y tú estás muy sano ¿Sabes? ¿Jugar a las atrapadas contigo? ¿Qué tal? No sé qué es exactamente eso Pero me temo Que no tenemos una pelota Por aquí A lo mejor Haciendo pases Por eso no hay problema Encontré uno Viejo concho de caracol Bastante duro Que es de tamaño Perfecto Eh, creo que no se va a matar Preferiría algo Que no fuera tan resistente Estarán bien No lastimará nada ¡Los! Que rápido Solo estamos jugando ¿Verdad? Ja, ja Buena atrapada Hermano Ahora tú Arroja Mira Me ha hecho gracia el hermano ¡Wa! Wow Eso sí que es buena Alzada Pero hombre Mishima Pensé que solo te paraba Raro Pero también lanzas Bastante raro ¿A qué te refieres Con que me paro raro? Eso se arreglará solo Pero yo te entrenaré Porque lance mejor ¿Puedo hacerlo mejor? Claro que sí Si quieres un suertudo Por tener un jugador De baseball profesional Pero que te ayude con eso Cierto Es algo Por lo que estar Muy agradecido Si puedo hacer que mi brazo Sea más fuerte Y mejor lanzando Quizás le llegue a agradar Más a mis estudiantes Atléticos Pero tú no enseñas deporte ¿No? O lo que recuerdo Eres un profesor ¿Mmm? Muy bien Está decidido A cambio de enseñarte A cómo lanzar Tú también Tienes que enseñarme A enseñar ¿Qué tal? ¿Acaso te interesa enseñar? No es nada serio Como para tener una licencia Es solo que Para ser entrenador Yo crecí en un orfanato A veces voy de visita Para jugar con los niños No diré que soy Una figura paterna Para ello Pero sí soy Como su hermano mayor Y algunos de esos niños Se abren conmigo Pero ponen barreras Con cualquier otra persona ¿De verdad? Si pudiera enseñarle Apuesto a que lo amarían Por eso te ruego Mishima Si puedo ayudar En algo Entonces Con todo esto ¿En serio? Muy bien Si quieres poner Alguna otra condición Esto es el momento Oh Bueno en realidad La gente también se ríe De mi forma de saltar Habría que verla Mishima Parece como si tuviera Pienas largas Tendrás que conseguir A otra persona Que sea profesional En eso Pasaste un momento Divertido con Ketaro Las características De Ketaro Aumentaron Me cuesta un poco Poner la voz de Ketaro Y Mishima Hablando Porque realmente Son más parecidos De los que parecen Creo que vamos a terminar Aquí la parte Pero Vamos a Dejar algunas cosas De antemano Y vamos a darle De comer Lo bueno De esto Es que cuando Están Súper hambrientos Pasa directamente A ferir Por tanto Si KG Se queda unos días Hambrientos No pasaría nada Incluso el propio Ketaro La verdad Porque ya en el siguiente día Lo recuperaremos De alguna manera Y también Jin Por si acaso Eso sí No sé si lo de la pesca Me ha sido muy rentable Porque menuda basura Por tanto Ya vamos a guardar Y vamos a volver Al menú del título Y estamos aquí Yo creo que al principio Nos ha ido bastante bien El problema Que está ocurriendo ahora Es con las existencias De comida Que no vamos Muy sobrado Menos mal que este día Hemos tenido algo de suerte Que no anda alguien Cinco Otro Tres O por ahí Yo estoy confiando un poco En lo de la pesca Pero no me parece Que está funcionando demasiado Pero solo es el primer día Al menos No no ha perdido La comida Y ya está Con esto Nos despedimos Esto era todo Muchas gracias por verlo Y ya nos veremos En la siguiente parte Adiós y hasta ahora